Música Bienvenidos a este espacio de información, donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velásquez y aquí damos inicio. Escuelas de educación secundaria reciben material de Educatrónica. Fue la entrega de material educativo para la asignatura de Educatrónica en secundaria, consistentes en kits de componentes electrónicos correspondiente al volumen 2 de esta materia. Un total de 104 escuelas, 8 mil estudiantes serán los beneficiados durante el presente ciclo escolar con este material. En ceremonia protocolaria presidida por el Secretario de Educación y Cultura, el doctor Aaron Grajeda Bustamante, destacó el impacto en la experiencia educativa con Educatrónica en la formación escolarizada de jóvenes de secundaria. La tarea de una educación basada en el enfoque STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática es precisamente eso, ayudarlos a construir todo lo que ellos hacen con esta utilización de recursos es conocimiento agregado. Conmemoran Día Mundial de los Humedales. Con exposiciones, jornada de limpieza, observación de aves, pláticas sobre sitios Ramsar y su importancia, así como un recorrido a través del sendero en la laguna La Sauceda, se conmemoró el Día Mundial de los Humedales por parte del Comité Educativo Ambiental, en coordinación con el colectivo Amigos de La Sauceda. Durante el evento, se invitó a jóvenes estudiantes a participar en las diversas actividades que se realizaron como parte del compromiso del cuidado de estos ecosistemas urbanos y hacer conciencia sobre su recuperación y conservación. Y convocamos a los maestros, a las maestras, a los directores, de replicar estos eventos, de llevarlos a las escuelas, de meterlos a las aulas, de convertirlos en tema de reflexión, en tema de diálogo, y convertirlos en verdaderos aliados de este movimiento ambientalista. Imparten conferencias sobre humanismo y transformación en la educación. Con el propósito de dar a conocer los avances en el diseño de la estrategia estatal para la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes e implementarse en educación básica y media superior en Sonora, el doctor José Antonio Paoli Bolio, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, desarrolló ante un auditorio reunido en las instalaciones de la Cineteca Sonora la conferencia titulada Humanismo y Transformación en Educación. La esencia del humanismo, en lo que tenemos que educar para transformar realmente, es en esa dimensión esencial de la dignidad de todo ser humano. Y para eso necesitamos relatos. En Musas se lleva a cabo la exposición Supervivencia. Con el objetivo de propiciar una experiencia artística diferente y disfrutable para niños, jóvenes y adultos, en el Museo de Arte de Sonora se presenta la exposición Supervivencia, una obra del arquitecta Beatriz Aro y de la comunidad ciega y débil visual de Hermosillo. A través de una experiencia sensorial que recupera la tradición milenaria de la cerámica, esta exposición lleva a los espectadores a experimentar el arte desde distintas formas de pensar el mundo. Esta exposición, que se presentó en el marco del mes Braille, estará en exhibición hasta el 26 de febrero. Realizan por primera vez torneo de ajedrez en primaria del poblado Miguel Alemán. En atención a la convocatoria de Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica 2022-2023, las jefaturas de sectores 3 y 4 de primarias estatales llevaron a cabo por primera vez en el poblado Miguel Alemán un torneo de ajedrez. Un total de 40 alumnos de escuelas públicas y privadas participaron en este torneo, cuya sede fue las instalaciones de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de Elegido El Triunfo. La experiencia resultante con este torneo fomentó la convivencia cultural entre estudiantes de escuelas rurales y urbanas. El total de los 16 ganadores de las categorías varonil y femenil, respectivamente, de los sectores 3 y 7, participarán en una siguiente ronda eliminatoria de este torneo de ajedrez. El próximo 15 de febrero concluyen las preinscripciones en línea para educación básica correspondiente al ciclo escolar 2023-2024. El proceso se realiza a través del portal www.yoremia.gov.mx. Solo requiere tener a la mano los datos de la CURP del estudiante, el domicilio, así como las tres opciones de plantel consideradas. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez.